Vamos a ver el resumen. Y eres como en trigo, un trigo, dilo, dilo. Da, mujer, papi, ven, papi, ven. Vean el siguiente resumen, yo acá pelo con la mujer esta. Dale. Dale, mola, mola. Disculpa que me metan, mira lo que me dicen, simi, simi. ¿Qué te dice? Que es, Mónica, lo voy a decir a la máxima. Mira, mira. Ah, yo estoy jugando a esa vaina que esa vaina es diablo. Ahí te está viendo toda tu información, toda tu cosa, toda tu foto y toda tu vaina. Ah, no importa. ¿Qué, qué, muchas? ¿Perdón? ¿Qué ni man? ¿Qué ni man? ¿Qué ni man? ¿Qué ni man? Hola, Jackie. ¿Qué tal? Tengo amor, es una cosa rara. Quiero ver cómo quedó. Si ella quedó mejor, tienes que volver a hacer la mía. ¿En serio, Mónica? Déjalo al lado. Oye, que chaca. Oye, ya que chaca. Mira, mira, y después dice que yo soy una... Quiero algo, pero no sé qué quiero. O sea, quiero comer algo, pero no sé qué quiero. Quiero como pollo frito, como buena negra que soy. La chica de verdad, nos gusta el pollo frito. La chica de verdad, nos gusta el pollo frito. Busco pollo frito. Con que te gusta el pollo, ¿eh? Te gusta el pollo de Londres, París, México, Bogotá, Miami. La que me está grabando y no quiero... Todo está en el contrario. No, espérate, que es el que vos, y la platita, a los platita, wishy. Chao, mi amor, ¿oíste? Que estés muy bien, muy buenas tardes. Yo hago limbo dancing. Sí, ¿qué es? No traje más zapatos. Ah, sí, traje más zapatos. Pero no traje zapatos pretty. Creo que tengo otros zapatos en mi mercado. Espera. Siempre tengo zapatos de vaco. Gracias, bebés. Mentira, aquí no quieren a todos, pero igual lo que pasa es que yo soy más dulce. Aunque ustedes no lo creen. ¿Está poniendo en inglés? ¿Y él está riendo de doña Florinda? Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por aquí! Te voy a la mierda que don Ramón paga la red y doña Florinda se quita los rollos. No será mucha molestia. ¡Ay, de ninguna manera! Decida se agachar. Sí, ahora voy a ponerlo. ¿Cómo estoy? Realmente que Mónica está completamente ponche. Ella baila sin ritmo porque ella siente y siempre dice que ahí va la música por dentro. Es como hippie. Es como hippie, es como hippie. Ella baila como lo que siente a lo que viene en el ambiente, como así, así bien, como libre.